En el tema de las sentencias de la depuradora, hay cuatro sentencias, hay dos que ya se conocen, aunque todavía no han sido, hay un trámite judicial que tienen que ser comunicadas al Ayuntamiento para que empiece a correr los plazos, pero bueno, yo creo que esto, si en su momento se hubiera negociado mejor, hubiera perdido menos dinero el Ayuntamiento. No es tanto, se ha defendido de manera correcta en el Tribunal Supremo y hay una situación que es menos mala para el Ayuntamiento, pero sin duda es una sentencia que obliga a pagar mucho, muchísimo dinero al Ayuntamiento de Guadalajara. Y por tanto, yo creo que aquí hay una responsabilidad de quien no negoció en su momento, y ese era el Partido Socialista de Izquierda Unida, quien en aquel momento no supieron negociar. Cuando tuvieron en su poder y en su posibilidad la de negociar, y no lo hicieron, y no lo hicieron y llegaron a una situación que ahora el Tribunal Supremo dijo que aquello se hizo mal y que ahora la ciudad de Guadalajara tiene que pagar muchos millones de euros. Y pagar los intereses de 2004, ocho años, pues puede suponer, a lo mejor un 30 o un 40% más, cuando me consta que hubo posibilidades de negociar, posibilidades de llegar a un acuerdo por un valor muy inferior a lo que ahora sentencia el Tribunal Supremo. El alcalde muchas veces tiene que negociar para evitar un mal mayor al Ayuntamiento. Y yo he negociado muchas veces y he negociado para conseguir el mal menor. A lo mejor no es el bien, pero para conseguir el mal menor.